Vale, chicos, teníamos que ir a ver a Doña Andrajos que ya habíamos ido a encargarnos de los tíos de la destilería Chúpate esa, hostia tú A ver, ha hecho un pedazo de combo Doña Andrajos, ¿dónde está usted? No te rías, eh, que te doy Te rías de mi desgracias Callate o te corto la garganta Sabía que no me decepcionarías Ahora podré pasear por la orilla en paz Y no me he olvidado de tu regalo Adelante, sube, querido Madre mía, esta me quiere hacer una tuerta o algo Se lo dije, arráncalo Arráncalo para que pueda Eh, es mi cumpleaños ¿Hay más? Parece que no hay nada más ya Por aquí al menos Vale, pues vámonos a... Holger Square Ole Me encanta esta magia, en serio A ver No hay nadie en teoría por aquí Yo me he encargado de que no hubiera nadie Atención ciudadanos de Dunwall John Clavering Boulevard Queda designado como zona restringida de tránsito Todo ciudadano es susceptible de sufrir registros o encarcelamiento a discreción de la guardia Hostia Lo he tirado al final Ah no, está listo Cojón Adiós Y no vuelvas Haciendo manitas, eh Dios, está todo esquelético ya Han sido las ratas seguro Vale, en teoría creo que no tengo que hacer nada más, ¿no? Voy a ver Localiza a Emily Bueno, eso está complicado por el momento A ver Teorías optativas No mates al Capitán Kurnawa Eso ya lo sé Vale, pues creo que ya no tengo nada más Así que ya vamos a lo principal ya A la misión principal Vale No hay nada por aquí Vale A ver Creo Voy a ver si puedo utilizar Poderes Vista tenebrosa Eh, visión tenebrosa Tengo dos runas Ah, no, tengo tres y me cuesta dos Posesión Ralentí Ralentíza el tiempo durante un breve lapso de tiempo Dios, puedes involucrar Ratas, tú ¿Joder? Bueno, bueno, ¿no? Pues ya A ver Este es el nivel 2 Ay, no Pero es que quiero saber que Joder, si te da cosas, ¿no? Guau Aquí puedes ver un montón de cosas Con una vista tenebrosa A nivel 2 Eh, ya mejoraré este A nivel 2 Cuando pueda Y próximamente Pues No estaría mal Uno de estos Dos, no sé Ya veremos Eh, Tarly's Man Los tenía todos Vale, ya está Ya está Vamos a continuar, chicos Vale Sí Algo el square Vamos para allá Así se te quedará la cara Cuando me veas entrar Y clave mi cuchillo en tu corazón Vamos sigilosamente De Cannon Martin He oído que al segundo día Es cuando la piel Empieza realmente a caerse a tiras ¿Es cierto? O lo peor son los picores O las ratas Jasper, ¿verdad? No se está tan mal aquí Salvo Porque echo de menos a tu mujer Ja No te asustas fácilmente De reconocértelo Pero eso cambiará ¿Por qué? Está ahí atado el pobre Pregunto, eh Ahora Ah, ¿tenía que salvarlo? Bueno Voy para allá, chaval Aguanta Puedo matarte Bueno, me has convencido Me has convencido Voy a sacarte de aquí Sienta bien Ponerse derecho Gracias, Corvo Lo que has venido a hacer esta noche Es de suma importancia Hay que encontrar a Emily Así que mata a Campbell Y date prisa Cuando acabes Registra su cuerpo En busca del diario Su famoso libro negro Y sal de ahí Campbell se reunirá Con un capitán, Cournauld Y según mi informador Campbell pretende envenenarlo Tal vez puedas aprovechar La circunstancia Bueno Aquí no te serviré de nada Así que volveré por mi cuenta A Hound Pits Pub Si veo a Samuel El barquero Le diré que te recoja En el patio trasero Tras la oficina Del decano supremo Que todos los espíritus Te guíen Y que la cabeza De nuestros enemigos Toque el suelo Sin que sufras daño Si, si, si Lo que tú digas No hay ningún objeto A ver si tenemos Algún talismán por aquí Vale Tenemos dos runas Por aquí Y Ya está Vale A ver ¿Cómo podemos pasar por aquí? Toco la puerta A ver si me abren o qué Va a ser que no Tendré que subir por aquí Sí O por aquí Caguen Malditas llaves Vale Vamos a ver Se lo ha tomado solo He subido He subido He subido He subido He subido He subido